La comisión de Miami Beach se reunió hoy y acordaron en una votación muy reñida que finalmente no se podrá vender más alcohol después de las 2 de la mañana en las áreas de mayor turismo en la ciudad. Adriana Navarro desde allí nos amplía. Muy buenas, así es. Hoy la comisión de Miami Beach tomó la decisión de prohibir la venta de bebidas alcohólicas después de las 2 de la mañana. Pero hay que aclarar que esta medida no es para toda la ciudad de Miami Beach, sino tan solo para el área de entretenimiento. Comisioner Meyer. Sí. Comisioner Steinberg. Sí. Comisioner Areolo. No. No más alcohol después de las 2 de la mañana en el área de entretenimiento de Miami Beach. Esa fue la medida que hoy tomó la comisión de esta ciudad, aprobada por una estrecha diferencia de 4 a 3. Una decisión temporal que aplaudió el alcalde de Miami Beach, Dan Gelber. Esto va a traer algo de orden al caos que había en este área tan complicada de la ciudad. Un área que ha sido solo de entretenimiento por mucho tiempo y un lugar donde todos quieren venir. La decisión de hoy es un primer paso muy importante. Esta medida es solo para el área de entretenimiento de la ciudad, es decir, Ocean Drive, Collins Avenue y Washington Avenue entre las calles 5 y 16. Y se mantendrá hasta noviembre cuando la propuesta quede en manos de los votantes durante las elecciones para una decisión final. Aunque la ordenanza se propuso para frenar la reciente ola de violencia y el desorden, algunos comisionados expresaron sus dudas de que realmente pueda esto solucionar el problema, señalando que la decisión final deben tenerla los votantes en noviembre. Yo fui uno de los tres votos en contra, principalmente porque los votantes votaron en 2017 en contra de cerrar antes de las 5. Un segundo voto hoy era poner de nuevo la pregunta en la boleta para noviembre para que nuestros votantes puedan decir de nuevo que quieren. Y todos votamos al favor de eso porque siempre estoy al favor de saber lo que quieren los votantes. Algunos dueños de locales también acudieron a la comisión y manifestaron que los bares y restaurantes no son el problema, sino el hecho de que no se obliga a la gente en las calles a cumplir la ley. Cuestionaron además la efectividad de la medida. Yo creo que con esta medida la gente, sobre todo los de aquí, dejarán de venir a nuestros locales porque ¿quién quiere venir a un lugar y pagar en ballet, parking 30 o 40 dólares y luego ir a otro lugar, 5 manzanas más lejos, y volver a pagar 30 o 40 dólares para aparcar? Irán directamente al segundo lugar y no a nuestros locales. Esta ordenanza entrará en vigor en 10 días. Desde Miami Beach, soy Adriana Navarro para América Noticias.